de la iglesia Oasis, queremos enseñarle pues, queremos aprender junto a usted lo que dice, lo que habla la palabra del Señor. Y esta tarde pues está aquí con nosotros nuestro hermano Santo Mesa, también pues está ahí en iglesia pues colaborando con el Señor, siempre sirviéndole al hermano Santo. El Señor lo bendiga y puede saludar en esta hora preciosa que tenemos esta tarde. Bien, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde a todos aquellos que lo están viendo por medio de este canal. Quiero decirles que es un hermoso privilegio que sábado a sábado el Señor los permite a cada uno de nosotros poder estar aquí y poder compartir de su palabra junto con mis hermanos y los pastores también. Es una hermosa bendición que los da y pues la verdad es que los sentimos alegres, muy motivados y contentos a la vez de estar en este lugar para poder compartir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Gracias por este tiempo que Él nos está dando y así es como nosotros queremos también que usted lo está viendo, que usted pueda ser bendecido por medio de este canal. Amén. También tenemos a nuestro hermano Carlos Ramírez, es un hermano pues que también Carlos Domingo Ramírez está ahí al frente, un grupo discipulado también en la iglesia y el Señor lo está usando mucho en medio de nosotros. Así que hermano Carlitos, bienvenido al programa más de la iglesia Oasis y bendiciones, ¿verdad? Y sé que trae el anuncio de las buenas nuevas, ¿no? Amén. Así Dios les bendiga, es un privilegio muy especial para mí el poder estar aquí en este precioso lugar de las cabinas del canal 7 donde estamos pues con el Señor compartiendo de la palabra. Así que un saludo para los que están en su casita sintonizando este precioso canal que será de mucha bendición. Y un saludo ahí para la familia que están en casita, ya están sintonizando este programa. Un saludo ahí a mi esposa, a mis hijas, a Danielito, a mi mamá, a mi papá, mis hermanos y todos los amigos, especialmente los amigos que están sintonizando, y todos los hermanos en diferentes congregaciones, en diferentes partes del país y el mundo entero, que Dios me les bendiga. Así que hermanos, es una bendición grande el poder estar junto a ustedes a través de las cámaras de canal 7, ¿verdad? Si usted nos está sintonizando en la página www.7tvplenitud.com o por el medio del Facebook del canal, nos gustaría que usted escriba su mensaje que está reportando, o sea, como muchas veces lo han hecho cada uno de ustedes. Dios bendiga a nuestro hermano Cristóbal Ramírez, él siempre está ahí, pues, pendiente, ¿verdad?, de la programación. También, pues, a cada uno de los hermanos, que, pues, está ahí pendiente. Les animamos también, si usted está aquí en Texas, este, queremos decirle que puede salir también su llamada telefónica en el 2442-4116, es el número. Usted nos puede llamar para saludarnos o reportar, pues, alguna petición que usted tenga. El sábado pasado, antepasado, tuvimos la bendición de que le pudimos ayudar a un hermano que nos estaba viendo allá en México. Y gracias a Dios, pues, él reportó esa necesidad y pudimos ayudarle. Si usted también tiene alguna necesidad de oración o algún saludo que hacer, puede hacerlo al 2442-4116, es el teléfono aquí en el canal de televisión. Y si usted tiene, pues, por ahí la Palabra del Señor, la vamos a leer, ahí en Segunda de Timoteo. Quisiéramos compartir en el capítulo 3, vamos a estar hablando acerca de la utilidad de la Palabra del Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y abramos la Palabra, ahí en Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 14, en donde Pablo le dice a Timoteo, Pero tú, le dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, le dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí viene la utilidad de la Palabra del Señor. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Ahí puedes subrayar esa parte, útil para, para qué es útil la Palabra, para qué es útil la Biblia. Bueno, ahí hay por lo menos estas tres, cuatro características que aparecen, dice, útil primeramente para enseñar, útil para redarguir o corregir, para corregir también y útil para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De este tema queremos hablarles esta tarde y queremos compartirles a ustedes. Yo sé que cada uno de nosotros y ustedes que nos están viendo, saben que importante es, por ejemplo, cuando nosotros compramos un aparato de sonido, cuando compramos un mueble, este, cómo armarlo. A veces vienen piezas y entonces nosotros no sabemos dónde va a ubicar a cada pieza, cómo armarlo. Y entonces tenemos que ver un manual, tenemos que ver las instrucciones, tenemos que leer qué dicen las instrucciones. Y cuando nosotros hemos leído o cuando nos vamos a aplicar, por ejemplo, algo, un champú, por ejemplo, que no hayamos, se me viene a la mente ahorita, que nunca lo hayamos utilizado y nosotros lo encontramos y decimos, bueno, ¿y cómo lo uso? O una medicina, por ejemplo, ¿cómo uso esta medicina? ¿Cuánta dosis me puedo tomar? Entonces, así es la, la, entonces viene usted y lee, ¿verdad? La receta, la medicina y dice, bueno, se puede tomar tantas cucharadas cada tantas horas. O en el manual del mueble que usted quiere armar, dice, ¿cómo va cada pieza? De eso queremos hablar en este día, este, la utilidad que tiene la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, todos sabemos que, como dice, pues ahí en segunda de Timoteo, que acabamos de leer específicamente en el capítulo 3, en el versículo 16, toda la escritura dice, inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redactuir, para corregir, para instruir en justicia. Queremos hablar de este primer punto, que la Biblia es útil para enseñar, el maestro, pues, educa, enseña. Y la Biblia, la palabra del Señor, también a nosotros nos enseña. Hermanos, ¿verdad? Que esto es importante, quizás hablemos un poquito, este, de cuando nosotros no teníamos conocimiento en ninguno de la palabra del Señor, y entonces no sabíamos, ¿verdad? Para qué nos podía ser útil la palabra. Pero cuando leemos nosotros que la palabra nos acerca a Dios, nos enseña, entonces, cuando no teníamos el conocimiento de la palabra, pues, no éramos enseñados por la palabra. Y vivíamos como, a nosotros, pues, se nos venía como teníamos que vivir sin rumbo, por decirlo así. No sé cómo era su vida, por ejemplo, hermanos, antes de conocer a Cristo, ¿qué hacía usted en su niñez? ¿Cómo fue? Pues, la verdad, hermanos, es que el Señor, pues, a través de sus palabras los habla bien claro. Ahora que ya conocemos del Señor, ¿cómo? El Señor a temprana edad quizás lo ha estado llamando a cada uno de nosotros. Desde el tiempo de mi niñez, que yo estudié en la escuela, acá en el Texiste Peque, pues, se impartían charlas, o se daban nuevos testamentos. Y, pues, uno como joven, ¿verdad? No sabe avalorar lo que Dios quiere hacer para su vida, y va dejando pasar el tiempo. Muchas veces uno dice, desprecia aquellas cosas que le están regalando algo, que la palabra, en realidad, pues, es una palabra que nos da vida a cada uno de nosotros. Un momento efectivo y eficaz para cada uno de nuestra vida. Déjeme decir, hermanos, que a mi edad, pues, a temprana edad me enseñaban, me hablaban de la palabra de Dios, pero yo no quería saber nada de eso, porque, la verdad, yo decía que era muy joven, y a mi juventud, pues, uno tiene toda su fuerza, se cree todo, un hombre fuerte, un hombre sabio, algo que no tiene necesidad de Dios. Pero, con el tiempo, pues, a mí me hablaban de Dios, yo no quería nada, y llega un momento que el Señor, pues, permite, llega un momento de pasar un problema para que yo pueda buscar los caminos de Él. ¿Cuántos, cuántos hermanos, cuántos eran en su familia, hermano santo? La verdad es que de familia somos nueve hermanos, siete varones y dos hembras, de hermanos míos, pues, son dos, tres, somos cristianos, uno está en Estados Unidos y otro que está acá. Él, pues, enseñó cómo poder compartir su palabra, yo le hacía burla a mi hermano, e incluso cuando él se casó, me invitó al casamiento. Yo lo que hice, pues, dije, voy a ir a ver, pues, a ver cómo es esto, si estoy loco, pues, en realidad yo sabía que para mí no servía nada. Me invitó a la colonia Costa Rica, por ahí fue el casamiento. Yo vi de bien, bien bonito, pero algo que el enemigo le, a uno siempre lo trata de eliminar, de llevárselo. Y cuando ya comenzó el culto, yo oía todas las alabanzas alegres y todo, la palabra. Pero cuando ya viene el tiempo, ese era el llamamiento, como que el enemigo le dice, mira, saliste de allí porque con vos estás tratando. Y salía. En vez de decirle que en ese tiempo yo no tomaba. Y su hermano, él ya era cristiano. Sí, él se casó en el cristianismo, él se casó en la iglesia de Dios, de acá, no me recuerdo el nombre del pastor que estaba en ese entonces. Estoy hablando como de unos 16, 17 años que él se casó. Pues, y él me daba la oportunidad y me decía. Yo, como le digo, yo sentía como una burla lo que él estaba haciendo. Pero el señor, pues, me fue tratando con mi vida. Y así yo, pues, con el tiempo, a mi edad, como de 30, como de 36 años, yo agarré el vicio del alcohol. Y fue lo que el señor, pues, de ahí me vino un problema especial para mi vida. Y así como yo pude conocer la necesidad, yo le impartía a muchas personas que me han querido y siguen queriéndome, especialmente ahora en los caminos del señor. Que este hermano, pues, actualmente estoy trabajando con él. Yo siempre le doy la honra y la gloria al señor. Y también él me ha instruido en el camino. Es nuestro hermano René Nava. Un constructor que siempre me decía. Mire, santo, eso que usted está haciendo no está bien. Porque yo, había veces yo le decía. Yo siento algo en mi corazón, pero a la vez, como que yo lo hago por burla. Pero en ese tiempo, hermano, no leía la Biblia, no... No, hermano, yo sentía que para mí, me la regalaba y algo que me invitaba. Incluso él me decía, mire, lo invito a mi casa, a que va, va, era un grupo discipulado ahí, vamos a compartir en familia. Si es cualegable, le decía yo. Porque de todo lo que él siempre, los trabajadores, él siempre ha hecho, reunirlos, a veces una cena, hacer algo en su hogar, va y va a llegarle. Pero yo sabía, el enemigo sabía que ahí me estaba esperando algo especial para mí, que era la palabra. Entonces lo que hacía, que ya no iba. Yo le ponía un pero, un pretexto. Pero déjeme decirle que no despreciaba al hombre, sino que Dios quería tratar con mi vida. Y hermano Carlito Cumo, tal vez nos puede contar un poquito también de su niñez, cuántos... ¿Dónde, dónde... Usted nació aquí en Tex y hermano, nace en otro lugar? ¿Cómo fue su vida, pequeño? Estamos haciendo referencia a esto porque, pues, hasta que Dios nos lo llama a uno, no tiene esa bendición de estar leyendo constantemente. Sí, la verdad es que nosotros somos nacidos aquí en Tex y, pero, fuimos asentados en otro lugar. Porque antes lo asentaban a uno donde estaba residiendo en ese momento. Pero mi mamá venía acá y ahí nomás vivían los padres de ella. Bueno, ya no estaban, ya murieron. Pero ella aquí venía y aquí nacíamos nosotros. Y a los 40 días ella regresaba. Pero mi mamá se quedaba allá y en aquel lugar, pues, nos asentaban nosotros. Por ejemplo, yo soy de San Pablo Tacachico. La libertad, entonces, allí tengo yo la partida de nacimiento. A pesar de que nació aquí en Tex y... A pesar de que somos nacidos acá. Pero ya para comprobarle a alguien, no se podría... Sí, fue porque ya tenían que utilizar los documentos y aparecen en San Pablo Tacachico. Pero, ¿todos esos niñejes aquí en Tex y verdad? ¿O estuvo allá un tiempo cuando nació, se lo llevaron y...? De hecho, pues, después de que mi mamá pasaba ese periodo, ese tiempo, ella se regresaba. Y, de hecho, yo no conozco ni de San Pablo Tacachico y soy de allí. Porque después, mis padres se trasladaron a Líbano, que es Aguilares. Calle Azuchitoto, la calle antigua. Entonces, allí yo recuerdo de que tenía aproximadamente 7 años. Y, sí, me acuerdo del lugar y lo tengo en la mente, cómo son los lugares allí. Pero, de hecho, por el tiempo del conflicto, de la guerra, nosotros nos tocó salir de ese lugar y venirnos para acá nuevamente, para Tex y tepeque, donde estamos ahora. Entonces, prácticamente mi vida está aquí. Porque allá, pues, era un niño, 7 años. Entonces, cuando nosotros venimos aquí, pues, claro, teníamos que enfrentarnos a diferentes situaciones, ¿verdad? Que no eran favorables. Pero el Señor tenía grandes propósitos en nuestra vida, hermano. Y, déjenme decirles, que Dios siempre pone a las personas idóneas para podernos ayudar. Entonces, así fue como nosotros llegamos también a la colonia Miraflores. Miraflores 1, ya pues, a establecernos ya directamente en un lugar propio. Un lotecito que allí se adquirió, pues, así por pagos. Mi hermano tenía 13 años. De hecho, pues, somos 6 hermanos. 3 y 3, pues, 3 varones y 3 hembras. Entonces, mi hermano era el mayor, yo soy el tercero. Mi hermano tenía como 13 años. Entonces, cuando él vino acá, pues, Dios puso a una persona que le proporcionó un trabajo, ¿verdad? En la construcción. Y mi papá también. Entonces, entre los dos se ayudaron. Uno daba para la comida y otro daba para la letra del solar. Así fue como se tuvo el solar. Luego, estando allí en la colonia Miraflores, se levantó una obra. Llegó una iglesia por allí. La iglesia es la voz de Dios. Entonces, allí fue donde nacimos aproximadamente, éramos 6 en total. Porque los últimos dos hermanos, pues, eran, otros uno no había nacido, eran un niño. Y otros que no habían nacido, son dos. Pero, mi papá y mamá y cuatro hermanos, incluido yo allí, sí aceptamos. Yo tenía ya 12 años, cuando yo recibí al Señor. Y fui baptizado. Y pasé dos años en la iglesia. Y luego, por razones, ¿verdad? Que no podía mencionarlas, hermanos. Pero, de hecho, situaciones bien fuertes. Que marcan la vida, a veces. Para toda la vida de uno. Pero, el Señor sana todas esas heridas en el camino. Entonces, luego, hermanos, yo de hecho, pues, me podía testar de memoria. Pero, cuando la situación cambió y lo regresamos, por decirlo así, al mundo. Y, aludimos nosotros, perdidos, hermanos. Sin Dios y sin esperanza. Y dolidos en nuestro corazón, fue lo que había pasado en ese lugar. Y luego, pues, el Señor me regala también a mí una familia, a una esposa. Y me regala mi familia, mis hijos. El Señor siempre estuvo conmigo. Y yo sé y digo ahora, pues, era el plan de Dios. Pero, pasamos un proceso de oferte. Y luego, pues, que yo ya me acompañé. Porque no era casado. Usted es testigo que ya después, ¿verdad? Incluso usted participó ahí, me ayudó. Pero, quiero decirle, hermano, de que... Pues, cuando yo ya me aparté. Y el Señor le dio la oportunidad de adquirir también un rotecito. Hacer una casita. Que ya di siete años, hermano. Y todavía estoy haciéndole reinos. Pero el Señor ha sido fiel. Luego el Señor, hermanos, empezó a hablar a mi vida. A través de hermanos, de los que llevaban el mensaje, el Evangelio. Bueno, como uno, hermano, siempre... A los buenos le llaman malo. Y a los malos, bueno. Entonces, de hecho, pues, pasó un tiempo. Quizá, hermano, más de quince años que yo no supe el Evangelio. Nada. Ni nadie se me acercó. Ni nadie me decía, mira, Dios te amo. Nada, nada. Dios me dejó ahí, esperando que yo reaccionara. Dios siempre estuvo ahí. Porque yo lo podía sentir. Pero luego el Señor tenía ya su propósito y su tiempo. Y empezaron a llegar hermanos. Ya estando nosotros ahí en la Colonia de la Quinta. Empezaron a llegar hermanos de la Iglesia de Lee. Entonces, ellos invitaban a mi esposa a las reuniones familiares. Nosotros le llamamos altar familiar. De hecho, tenemos también varios grupos. Entonces, en la casa también tenemos un grupo de... Nosotros le llamamos grupo discipulado. Ellos le llaman célula o grupo de crecimiento. Entonces, la invitaban a ella. Yo siempre no pasaba... Siempre trabajando y mi trabajo en la casa. Bueno, llegaba. Y a veces me invitaban. Y yo les decía, hay al rato. Hay al rato. Pero nunca fui. Me acuerdo que ya pasando el tiempo, sí fui una vez. Pero mi esposa sí iba, lo usaba. Ella sí lo usaba. Luego, pues, también tuvimos la oportunidad de que nuestros niños estuvieran en un proyecto. Es conocido como el CDI. Es un proyecto muy bonito porque son de bendición porque los niños son instruidos. Primeramente, son guardados en ese lugar y son instruidos en el conocimiento de la palabra. Que es algo que a mí me ha ayudado porque, de hecho, pues yo no era cristiano. Y que podía enseñarle a mis hijos. Entonces, Dios empezó a tratar ahí. Luego, hermano, cuando hace tiempo, el Señor empezó a tratar ya personalmente. Ahí fue lo duro porque el Señor empezó a tratar de diferentes formas. Y yo, en cierta ocasión, conté el testimonio y decía cómo fue que el Señor me llamó. Y entonces, yo les decía en esa ocasión de que el Señor me empezó a hablar por sueños. Y en los sueños me revelaba que esta ciudad, por ejemplo, Texas, Tepeque, en cierta ocasión caía a fuego, a bolas de fuego. Y se encendiaba. Entonces, yo esquivaba, esquivaba y lograba salir. Pero cuando ya estaba a punto de ser consumido por el huevo, yo caía arrodillado, arrepentido. Así fue como el Señor trató conmigo. Luego soñaba de que... El Señor me revelaba de que esta ciudad se iba llenando en agua. Y yo siempre esquivando y esquivando. Y cuando estaba a punto de ser de ahogarme, yo caía arrodillado, arrepentido. Así me habló el Señor. ¿Andaba buscando? Me andaba buscando el Señor. Entonces, llegó un momento de que el Señor me llevó a los límites. Cuando yo ya no pude. Entonces, yo por eso estoy agradecido con mi Señor, porque el Señor usa sus medios. Y Él sabe cómo lo va a llamar a uno. Y lo más especial que uno debe sentir en el corazón es de poderse sentir de que Dios lo tiene preparado para algo a uno. Porque cuántas vidas han muerto, hermanos, si yo hay sin esperanza. Que tal si hubiera sido uno de ellos. Entonces, eso hubiera sido trágico. Pero la bendición más grande es de que el Señor me ha elegido. Primeramente para salvarme y también para que yo pueda hacer de bendición a otros. Entonces, a partir, hermanos, de que el Señor me lleva a los extremos. Yo recibo a Cristo como mi Salvador. Entonces, hermanos, empieza, hermanos, esa gran hambre, esa gran necesidad de descubriñar la Biblia, de leerla, de estudiarla y de investigar. Bueno, de hecho, pues, la Biblia es completa. La Biblia no esconde nada. Y es para todas las edades y para todos los tiempos. O sea, que no hay quien no la pueda entender. Nadie puede decir, yo no la entiendo, hermanos. Todos, todos, porque Dios, a través de ese Espíritu Santo, es el que la da a conocer. Pero, entonces, hermanos, así fue como yo estoy en este lugar. Y el Señor, pues, me ha dado la oportunidad de que tenga una Biblia, ¿verdad? Y saborearme y llenarme de ella, hermanos. Es una bendición. Sí, y algo muy importante es que en esta primera parte, después de haber escuchado, pues, su vida, ¿verdad? Como es que fue la etapa de su niñez, me llamaba la atención en ese tiempo, ¿verdad? Que usted dice, nadie me habló, pero al mismo tiempo, pues, reconoce que el Señor estaba preparando, ¿verdad? Un impacto más profundo, más grande en su corazón. Y, hermanos, al hablar en este primer punto, que la Biblia es útil para la enseñanza, para enseñarnos a nosotros, este, no sé, hermano, desde que usted ya recibe al Señor, ¿qué le está enseñando la Biblia? ¿Qué siente usted que en realidad le está enseñando el...? Porque este es un estilo de vida, realmente, es algo diferente, incluso la gente, pues, a veces nos hace, digamos, nos pone en otro grupo, en otro nivel. A veces la gente dice, no, es que este es religioso, este es evangélico. Bueno, pero en su corazón, hermano, así, ¿qué siente usted al hablar de que la Biblia le enseña? ¿Qué siente usted que la Biblia le está enseñando? La verdad, hermano, que la Biblia es útil para enseñar, dice, y para corregir, para redaludir. Y algo que a través de su palabra yo he podido comprobar y a la vez me ha enseñado es cómo poder demostrar el amor hacia las vidas. Incluso estas personas que tanto que me, estas personas que tanto daño me hicieron con lo que me sucedió en mi vida, pues, a la vez ellos me pidieron perdón y es algo que tengo que amarlo. La Biblia me dice que tengo que amar a uno también en mí. En la Biblia está, entonces, ahí he podido comparar. Otra también es a ser humilde, a respetar a los demás, sea como sea. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que dar un buen ejemplo. Si no, no estamos, no estamos saliendo fuera de la Biblia. Y otra cosa, cómo poder servir también a la Biblia. Lo que dijo Jesús, verdad, ser humilde, ser manso y humilde, porque, pues, sí, así es Él. Amén, sí, la verdad es que en los trabajos, hermano, donde trabajamos, laboramos, pues, se siente el Espíritu de Dios, que Dios siempre está respaldando, en los trabajos donde nosotros estamos, siempre Dios está a nuestro lado. Incluso hay gente inconversa, gente que no conoce de Dios, y me dice, hoy te estuve viendo en Canal 7. Es que te has hecho famoso, pero no soy yo, le digo, es Dios. Mirá, te estuve escuchando en la radio, gente que no conoce de Dios, pero conoció mi vida actual, y le digo, es Dios. Dios, a través de sus palabras, Él me ha enseñado cómo tengo que hacer, cómo tengo que amar, cómo tengo que actuar con mi propia familia, con mi esposa, con mis hijos, y con todos los demás, poder compartir. En este lugar de Texitepeque, un pueblito pequeño, pero a la vez es grande, en misericordia, todo lo que el Señor ha hecho en la vida de los cristianos, poner estos medios de comunicación, que nosotros, pues, los podamos aprovechar, y que le demos gracias al Señor, que allí podemos compartir nosotros nuestros testimonios, podemos hablar lo que la Biblia ha hecho a través de su palabra, cómo Dios los va instruyendo en los caminos de él, porque aún nosotros, sin merecerlo, pues, Dios los ha levantado, los ha restaurado, los ha dado nueva vida, una nueva oportunidad de poder evangelizar a las vidas, en cualquier lugar, porque la palabra me ha enseñado cómo debo de actuar, cómo debo, dice en su palabra, habla que darle comida al hambriento, tenemos que ser, porque no solamente, dice, otro texto de la Biblia, no sólo el pan vive el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios, y eso es como nosotros podemos compartir su palabra, y es lo que a cada uno de nosotros los ha ido instruyendo, los ha ido motivando, y es como podemos compartir y anhelar, por eso este lugar que el Señor ha puesto, especialmente a mi vida, una iglesia, de donde poder, los acogieron en el momento oportuno, los han demostrado como, tenemos amor para la vida, los han, hemos vivido, pues, hemos compartido, en las buenas y en las malas, pero esto es solamente Dios, en los caminos de Dios lo hemos podido vivir. Le hacía esta pregunta, hermano, porque el comentario que aquí tengo yo dice que la lectura y el estudio de la Sagrada Escritura formará nuestro pensamiento y la manera de ver la vida, nos dará una comprensión de la doctrina bíblica y conocimiento de Dios, lo cual nos hará ver las cosas muy diferentes al mundo que nos rodea, nos proporcionará un pensamiento cristiano, una visión centrada en Dios que reflejará en nuestra manera de tomar decisiones y vivir, pero ya llevarlo a la práctica, hermano Carlitos, o sea, al poder ya usted ponerse delante al Señor, y al referirnos a esto, hermano, ¿qué siente usted que le está enseñando la Biblia? ¿Qué siente usted que le está enseñando la Palabra del Señor? Bueno, hermano, la verdad que enseñar es algo maravilloso, y cuando dice que la Biblia es útil para enseñar, estamos hablando de que la Biblia es un maestro, es un maestro que nos enseña, entonces, nos enseña al conocimiento de Dios, tenemos que conocer de que Dios quiere que nosotros comprendamos, entendamos el plan maravilloso de Él para nosotros, entonces, por ejemplo, dice enseñar, esto es impartir un conocimiento, o sea, la Biblia lo que hace es dar los conocimientos, enseñarles a nosotros el conocimiento de la revelación de Dios, que es la Palabra, entonces, a mí me ha ayudado mucho, hermano, porque me ha enseñado, por ejemplo, cómo vivir en mi casa, con mis hijas, cómo debo de tratarlas, cómo debo de guiarlas, el gran amor de Dios para nuestras vidas, el amar al prójimo, y así sucesivamente, hermanos, la Biblia es un instrumento maravilloso, que nos capacita a nosotros para poder también ayudar a otros, es necesario, yo cuando me ponía a analizar de la enseñanza, y hablábamos de la enseñanza y de la predicación, que son dos cosas diferentes, la enseñanza es diferente a la predicación, de hecho, pues, conocemos que son ministerios, está dentro de los cinco ministerios que Dios ha adoptado, dones que Dios ha dado al hombre, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, y uno de esos es el de enseñar, es un don de Dios, es un don que Dios da para capacitar a otros, para dar conocimiento a otros de la Palabra de Dios, entonces vemos que es maravilloso, hermanos, cuando uno empieza a estudiñar y dice, wow, aquí yo estaba equivocado, entonces viene a dar conocimiento a la Palabra de Dios, viene a quitarnos esa venda, a abrirnos los ojos, es decir, qué barbaridad lo que hacía yo, porque cuando estábamos sin Dios, de hecho, pues, ignorábamos, no teníamos ese conocimiento, fácilmente caíamos en el error, fácilmente hacíamos cosas desagradables, pero cuando ya venimos a, nuevamente, que el Señor, verdad, nos llama y nos hace sus hijos, Él empieza a revelarnos ese conocimiento, a la luz de la Palabra, para que nosotros podamos vivir una vida agradable, delante del Señor, entonces la Biblia prácticamente, hermanos, estamos hablando de que es un maestro, por ser la Palabra inspirada de Dios, la verdad de que la Biblia nos disipula, nos enseña cómo nos da el mensaje de Jesucristo, y nos enseña cómo decir a los hermanos a vivir, a vivir con nuestra familia, cómo tratar, por ejemplo, a nuestras esposas en el mundo, hay mucha gente que le dice, bueno, ¿y usted cómo le hace? ¿Verdad? ¿Cómo? Es porque, de alguna manera, pues, nos exponemos a la Palabra del Señor, la leemos, la estudiamos, y nos falta más, hermano, nos falta. Yo siento que es bien poquito, quizás el tiempo pasa tan rápido, pero a leer la Palabra nos enseña tantas bendiciones, ¿verdad? Y de eso queremos seguir hablando, ya dentro de poquito vamos a leer algunos versículos de la Palabra que hacen referencia a que la Biblia es útil para enseñar, pero queremos poner una alabanza también, vamos a pedirle a nuestro hermano que nos ayude, y usted que está en sintonía, pues no nos cambia, una bendición que usted nos pueda estar sintonizando a esta hora, recordándole que retransmitimos este programa también los días miércoles a las 8 y 30, y el objetivo, la intención es venir y aportar para que usted pueda ser alimentado en la Palabra del Señor. Por eso hemos decidido estar días atrás hablando de este tema, porque muchas veces, no sé si solo a mí me pasa, que cuando, por ejemplo, compramos un celular, por ejemplo, es el ejemplo que se me ocurre en este momento, y queremos utilizar ese aparato, nosotros nos vamos por lo más práctico, queremos encenderlo y llamarlo, pero muchas veces descuidamos la lectura del manual, por ejemplo, que cuando no leemos el manual, no sabemos a qué atenernos, no sabemos cómo en realidad funciona, tal vez adivinamos, ¿verdad?, que con la tecla roja se enciende, porque tal vez hemos visto a otros, tal vez adivinamos, como por inercia lo hacemos, entonces muchas veces descuidamos el hecho de que tenemos que leer las instrucciones, así también en la Palabra del Señor nos trae, y muchas veces como hijos del Señor, cuando lo recibimos, nosotros queremos hacer las cosas como a nosotros nos parecen que deben ser, no leemos la Palabra, no leemos el manual, y de repente estamos en problemas, ¿por qué?, no hemos leído cuál es la verdadera voluntad de Dios, este programa tiene también como objetivo principal, enseñarnos, capacitarnos como verdaderos discípulos del Señor, y si vamos a ser discípulos de Dios, lo primerito que tenemos que hacer es ir a la Palabra, ir a la Biblia, ¿qué dice la Biblia?, muchas veces hablamos cosas solo porque se las hemos oído a un hermano, se las escuchamos a alguien que dijo así, a veces al vecino, entonces la hacemos verdad sin leer, sin estudiar de lo que verdaderamente se trata, pero cuando estamos hablando de la Palabra del Señor, lo primerito que tenemos que hacer es ir a ella, ver, tratar, pedirle al Señor que nos dé el amor por leerla, porque muchos quedamos neófitos, quedamos sin sabiduría de Dios por falta de leer la Biblia, y de eso estamos hablando hermanos, que la Biblia nos enseña el primer tema, el primer punto que estamos tocando, y a veces nosotros queremos vivir, estamos en problemas por eso, porque no hemos leído, cómo es en realidad que tenemos que operar, cómo es en realidad que tenemos que ser disinculados, educados en la Palabra del Señor, porque como bien decían ustedes, bueno, ustedes decían, a mí me está enseñando, por ejemplo, el amor, el amor de Dios, cómo poder respetar a alguien, cómo poderle, pues, amar, ¿verdad?, y la Palabra nos va a enseñar a todos, imagínense que la Biblia dice que, bueno, el Señor Jesús dijo que había que amar hasta a nuestros enemigos, solo imagínense hablando acerca del amor, entonces, tenemos que saber que la Palabra del Señor, es la que nos va a enseñar, nos va a educar cómo hacer las cosas, por eso es que tenemos que aterrizar, tenemos que bajar, tenemos que empezar, empezar de cero, ¿verdad?, empezar, primero, hay que leerla, hay que leerla, no podemos estar realmente, viviendo nuestras vidas, sin poder estar, frente a ellas, no solo la vamos a leer, también la vamos a escuchar, hay predicaciones, hay enseñanzas, predicas, mensajes, que nos van a edificar, que nos van a enseñar, cómo realmente, porque esto hermano, lo que al final se trata, es de ir a la práctica, nosotros vamos a caer con el conocimiento, que es precioso, que tenemos que hacerlo, pero una cosa es aprender, conocer, y otra cosa es también ponerlo en práctica, por ejemplo, por ejemplo, hermano, no sé, en su familia, en su familia, usted cuando empezó a leer, este, la palabra del Señor, en su familia, por ejemplo, ¿qué frutos ha sentido usted, cuando usted, está con ellos, y está leyendo la palabra, ¿qué siente usted hermano, que el Señor le está diciendo, referente a su familia, por ejemplo? Bueno, los cambios que el Señor ha hecho, en cada una de mis familias, ha sido, de, buscar más de Dios, a través, de congregarnos, a través de la oración, porque es algo que los, habla, los instruye, los enseña la palabra, si vemos en la Biblia, ahí, como el Señor los habla, en, en Mateo 21, 22, dice, y todo lo que pidiera, en oración, creyendo, lo recibirá, o sea, en esta tarde, el Señor le está hablando a su vida, estimado hermano, estimado amigo, que nos está viendo, que todo lo que, si usted tiene un problema, pero se lo pone a las manos del Señor, y lo hace con fe, pidiéndole al Señor, lo va a recibir, pero, ¿qué tenemos que hacer? Ser dados para el Señor, entregarle nuestro corazón, primeramente, a nuestro Dios, y ponerlo después, en las manos de Él, que Él es el que va a hacer eso, ¿por qué le digo yo esto? Con seguridad, con toda fe, con toda firmeza, porque yo he sido uno, que yo le pedí al Señor, desde el principio, de entrar a los caminos del Señor, pidiéndole en oración, por la sanidad de una hija, y así, sucesivamente, ha sido en toda mi familia, he pasado un proceso, de sanidades, en toda mi familia, y entonces, a través de su palabra, lo he podido comprender, comprobar, aquí me lo ha enseñado, cómo, debemos de actuar, en ese momento, difícil, hay muchas vidas, que los han acercado, y nos dicen, bueno, cómo que ustedes, casi no sufren de enfermedades, y todo, yo le digo, mire, primeramente, darle las gracias al Señor, lo segundo, quizás nosotros, nos visitamos muy frecuente, en los hospitales, porque nosotros tenemos, un médico, a quien le damos, le ponemos honra, y gloria, y le damos fe, que Él vive, y permanece en nuestro corazón, la fe que ponemos, a través, en el que Él nos habla, en su palabra, que todo lo que le pidamos, al Señor en oración, lo vamos a recibir, y así lo hemos podido comprobar, y por testimonio, lo podemos dar, de fe, no solamente, porque nosotros lo digamos, sino que hay muchas personas, que han visto, las enfermedades, los problemas, que hemos pasado, y sin andar en ningún medio, sin andar confiando, en ningún abogado, andar confiando, en un médico, así, sino que Dios, nos ha llevado, paso a paso, y toda la perseverancia, también, que Él ha hecho, en nuestras vidas, yo le doy gracias al Señor, por poner, siempre vidas, al lado de nosotros, que siempre nos dan, esas palabras, de fortaleza, y nos dicen, mire hermano, si usted, en necesidad de algo, está pasando un problema, quizás con algún enemigo ahí, póngale las manos del Señor, pídale al Señor, Él le va a dar la fuerza, Él lo va a cuidar, Él lo va a librar, hay momentos, que quizás el enemigo, lo esté esperando en el camino, pero Dios, como dice que Él tiene, sus ángeles que acampan alrededor, que los temen y los defiende, el Señor siempre, nosotros pasamos, confiadamente, y no lo vemos, ni ellos, mucho menos, no lo ven a nosotros, pero ahí es como nosotros, le pedimos en oración, muchas vidas, han dado esa oportunidad, de que nosotros podamos orar, porque nosotros, pues el Señor, nos ha permitido, tener una fe, confiando en el Señor, la oración, que nosotros le hacemos, va directamente, a nuestro Dios, porque solamente, a Él, tenemos que, pedirle, ayudar, unos con otros, y esta vida, que totalmente, que en este día, en este momento, nos están viendo, quiero decirte, que Dios, que Dios, te ama, y te quiere bendecir, Dios quiere hacer, algo en tu vida, así como en aquel día, Él, abrió, los caminos, para que yo entrara, y pudiera entregarle, todo el corazón, todo el tiempo, algo que cada uno, nosotros, debemos de anhelarlo, debemos de motivarlo, y debemos de vivirlo, también, es una bendición, grande hermano, queremos aprovechar, también esta hora, para saludar, pues algunos hermanos, que se están reportando, verdad, a través de Canal 7, bendecimos la vida, de nuestro hermano, Adán Mejía, él vive en San Salvador, pues y, ha comentado, que le ha gustado, este programa, así que, Dios bendiga, a este varón, verdad, que está en San Salvador, sintonizando, a través de Canal 7, pues, a través del internet, verdad, la señal de Canal 7, esperamos que el Señor, le pueda estar bendiciendo, grandemente, también, Elba, Elba Flores, se comunica, desde Los Ángeles, allá en Estados Unidos, Dios bendiga, verdad, a Elba Flores, nuestra hermana, que, también se reporta, desde Los Ángeles, Estados Unidos, un saludo, un saludo muy especial, verdad, para cada uno de ustedes, que están ahí, pues, siempre sintonizando, y ahí, pues, pendiente de la programación, de Canal 7, Iglesia Oasis de Gracia, Conversatorio Cristiano, si usted también, pues, está alrededor del mundo, verdad, y está, pues, agarrando la señal, nos gustaría que también nos deje, pues, su mensaje, nos envíe, que nos está, eh, viendo, y también, si está aquí, en Texas Estepeque, este, le quería recordar el teléfono, es 2442-4116, si usted también quiere reportarse, en esta hora, así que, es una bendición grande, hermanos, que estén por los hermanos, allá, pendientes, hablando, hermanos, de la enseñanza, de la Biblia, eh, eh, vamos a leer un salmo, que es el salmo 119, versículo 4, dice, la palabra de tus mandamientos, se adquiere inteligencia, por tanto, he aborrecido, todo camino, de mentira, ahí, encontramos, hermanos, por ejemplo, que la Biblia, pues, nos enseña, a decir, la verdad, y esta es una lucha, constante, en el corazón, del ser humano, porque, tenemos, verdad, esa naturaleza, pecaminosa, en nuestras vidas, muchas veces, nos hace, que fallemos, en el hecho, de no ser sinceros, no decir la verdad, pero hay algo, que la Biblia, nos quiere enseñar, es a ser íntegro, a decir la verdad, cuantos problemas, hermanos, nos evitaríamos, verdad, si solo dijéramos, la verdad, la Biblia, pues, nos motiva, que, no mintamos, porque, incluso, hablando de esto, de la mentira, es claro, dice que, ningún mentiroso, entrará, en el reino, de los cielos, por eso, es que la Biblia, nos empieza a enseñar, y, y, usted decía, algo bien clave, al inicio, uno dice, a lo bueno, le llama malo, porque, es más fácil, verdad, mentir, o ser abusado, como dice, que realmente, para, no, mire, yo cometí esto, yo hice esto, y, perdónenme, pero, este, este, es la verdad, muchas veces, pues, fallamos en estas áreas, pero, qué lindo, es que el Señor, nos quiere enseñar a vivir, es un estilo de vida, hermano, este, que nos enseña, la palabra, y nos transporta, pues, a otro nivel, por decirlo así, nosotros vamos, y usted también hacía este comentario, y vamos a la Biblia, y leemos, y dice, bueno, aquí dice, que ningún mentiroso, no, entonces, yo no, yo no debo de mentir, y empezamos a orar, porque, para que el Señor nos ayude, a empezar a decir, la verdad, y hay otro salmo, ahí, 119, versículo 120, pues, lo puede leer, hermano, hermano, perdónenme, dice, la exposición de tu palabra, alumbra, hace entender, a los ingenios, que le dice, este, este versículo, en particular, hermano, que siente que el Señor, le está hablando, bueno, lo primero, hermano, es de que, vemos que, la Biblia, la palabra del Señor, viene a ser en nosotros, como la luz, como la luz, que, ilumina, verdad, nuestro camino, que nos alumbra, que nos, lleva, la dirección correcta, entonces, la palabra del Señor, viene a ser, como también, una lámpara, que nos va, alumbrando, el camino correcto, porque recuerda, hermano, que nosotros, vivimos en un mundo, de tinieblas, en la oscuridad, verdad, entonces, claro, otro, en otra parte, se describe, como la venda, que teníamos en los ojos, claro, cuando se pone la venda, pues, es lo oscuro, tapa la visión, no alcanzamos a visualizar, lo que está delante, no vemos, con los ojos espirituales, pero cuando, el Señor, viene a nuestra vida, Él quita esa venda, esa oscuridad, verdad, que, que nos cegaba a nosotros, no nos dejaba ver, la realidad, entonces, viene la luz, que abre los ojos, verdad, y ve la luz, y ve lo que realmente, está sucediendo, está aconteciendo, y uno, hace un giro, en esa dirección, en la que uno iba, en la dirección, equivocada, errónea, entonces, en este saldo, hermano 119, 120, la exposición, de tu palabra, alumbra, es una lámpara, es una luz, en medio, de la oscuridad, que alumbra, para que nosotros, no nos vayamos a extraviar, nosotros no nos vayamos a desviar, del camino, yo ya no trazo un camino, y recuerde, yo siempre decía, los hermanos, que las dificultades, los problemas, no están en el camino, porque el camino, es perfecto, el camino, es Jesucristo, sino que están al lado, al lado del camino, entonces, pero Dios, su palabra, nos va alumbrando, para que nosotros, no nos desviemos, al lado del camino, y vayamos a caer, en el mismo problema, en el que estábamos, porque estábamos, en problemas, estábamos, estábamos hundidos, entonces, vemos ahí hermanos, de que, a veces, por, nos cuesta, decir la verdad, nos cuesta a nosotros, ser íntegros, en lo que, el Señor, desea de nosotros, y usted decía, algo bien bonito, la mentira, es algo que, no hay excusas, el Señor, lo va a condenar, porque, la mentira, es algo que, el Señor, lo aborrece, y entonces, a veces, bueno, yo siempre digo, y la vida, lo dice claramente, que, por el hecho, de tener dos naturalezas, dentro de nosotros, una es, esta carne, y la otra, pues, es el Espíritu Santo, de Dios, entonces, depende hermanos, de cual naturaleza, nosotros alimentamos, si alimentamos la carne, pues, de hecho, vamos a tener problemas, pero, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que alimentar, el Espíritu, entonces, para mí, la palabra del Señor, la Biblia, la utilidad, que la Biblia, tiene para mí, es primeramente, que imparte conocimiento, y que es una guía, es una luz, una luz preciosa, y dice que, también, es para hacer entender, aquellos, que han caído, en el error, entonces, claro, cuando las personas, nosotros venimos a la luz, nos damos cuenta, de lo que éramos, de lo que hacíamos, cuando estábamos, en ese mundo, pues, nosotros parecía, que estábamos bien, yo decía, no, pues, si yo estoy bien, decía yo, pero, era una persona ingenua, en ese momento, ignoraba yo, pero, la palabra, viene hermanos, y nos hace entender, a nosotros, que realmente, estábamos bien equivocados, entonces, por eso, ya tenemos varios días, para estar hablando, sobre, los temas, de la Biblia, y así sucesivamente, hemos venido hablando, de temas, desde que empezamos, desde los orígenes, desde la regla, el canon, bueno, y la formación, y todo, y hasta, este momento, que tenemos, como tema, la utilidad, ¿verdad? Para que nos es útil, y, hermanos, aquí hay algo, y vamos a seguir, precioso, precioso, yo, el sábado, les decía, a los hermanos, porque, mi deseo, era, de que los hermanos, lograran entender, y que realmente, ellos, les entrara, en su mente, que no es, cualquier palabra, que el hombre escribió, sino que es, es Dios, hablándole al hombre, es Dios, hablándole a la persona, hablándole, diciéndole, mira, yo quiero esto, para ti, yo quiero, yo no quiero que sufra, yo no quiero que vaya a este lugar, yo no quiero que te pierdas, yo lo leía, por ejemplo, estuve compartiendo, un poco, en Juan 3, 16, una enseñanza preciosa, que el Señor, nos enseña, el gran amor de Dios, para todo el mundo, entonces, vemos de que, el deseo de Dios, es salvar al mundo, porque él dice que, en el 16 y 17, de Juan 3, 16, y el 17, dice que no es Dios, o Dios, a condenar al mundo, sino a salvarlo, entonces, a donde podemos encontrar esto, bueno, yo lo vine a encontrar, en la Biblia, en la utilidad, vea la utilidad, de poder uno, desarrollarse, en un tema, y poder explicarlo a otro, poder enseñar a otro, pero, lo primero es, aprender uno, aprender, adquirir, llenarse, y para poder compartir, porque, yo le compartí a mis hijos, también, porque el Señor, bueno, de hecho, ya lo llamaron, me ganaba la batalla, el lunes, que nos toca estar familiar, y al final, pues, mis hijos me dieron valor, para que, ¿cuál lo voy a hacer? Sí, ¿verdad? Entonces, el Señor, rapidito, me puso un mensaje, que había una necesidad, y yo le leí, allí, hermanos, en, en, Josué, 24, 15, donde, Josué, ¿verdad? como un líder, como un pastor, ¿verdad? le dice al pueblo de Israel, escogemos hoy, a quien van a servirle, si a Dios, o a los dioses, que ayudaron vuestros padres, del otro lado del río, o a los dioses, de los amorreos, cuya tierra hoy habitase, entonces, pero yo y mi casa, le dice Josué a los niños, serviremos a Jehová, entonces, yo les dije, yo y ustedes, porque no es este rancho, que está diciendo la Biblia, está diciendo mi familia, yo y mi familia, yo y mi esposa y mis hijos, vamos a servir a Jehová, porque aquí no hay opciones, Josué no dijo, hijo, ¿querés? ¿o no querés? Él dijo, yo y mi casa, yo como cabeza, yo como pastor, yo como ministro, yo como líder, entonces, él estaba enseñándole a sus hijos, entonces, el señor me puso ese texto, y me llevó allá a Deuteronomio, es el, parece que es el, también el 6, pero también está el otro, el 28, del 28 al 1, del 1 al 15, parece que habla de las bendiciones, y de las maldiciones, entonces, vengo yo y le digo, hijas, ¿qué quieren ustedes? ¿quieren las bendiciones? si papá, queremos las bendiciones, pues dice la palabra, hacer esto, esto, y esto, y esto, y si no las hacen, vienen las maldiciones, pero yo no quiero, que como papá, les dije yo, enseñándoles a ellas, como papá, no vayan a decir, es que mi papá no me enseñó, porque, la palabra del señor dice, instruye al niño, al niño en su camino, y cuando fuese Diego, no se apartará, entonces, y yo enseñándoles a mis hijos, porque el señor me dio eso, si hermano, de repente, y dije yo, bueno, se lo voy a compartir, porque de hecho hermano, esa es la utilidad, el deseo del señor, es de que nosotros, dejemos el legado a otros, de que lo poquito, lo poquito, digo lo, pero es grande, que el señor nos da, poderlo compartir, poderlo enseñar a otros, eso es bien importante hermano, enseñarle a otros, enseñarle, lo que es la palabra del señor, y la mentira, si, hablando sobre la mentira, aquí, hay este texto, bíblico, bien bonito, y a la vez, pues es lamentable, para aquellos, que practican esto, en Apocalipsis 21, 8, todo lo que dice, pero los cobardes, e incrédulos, los abominables, y homicidas, los fornicarios, e hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte, en el lago de, que arde, con fuego, y azufre, que es la muerte, según, o sea, ahí, todo, pero, la verdad, es que el señor, pues nos ha dado la biblia, para que nosotros, podamos, primeramente, darnos a conocer, a nosotros, y así, como dice nuestro hermano, Apocalipsis, poder instruir, a nuestros hijos, porque desde ahí, comienza la iglesia, desde nuestro grande, porque, a pesar de hoy, la juventud, el tiempo que está viviendo, la juventud, no quiere saber nada, de Dios, porque le digo yo, yo pasé, en esa mi juventud, también no quería, saber nada de Dios, pero ahora, les digo yo, miren, yo, les doy a conocer, lo que yo pasé, y no quiero, que por ese camino, ustedes vayan a pasar, y quizás, cosas peores, porque ya nosotros, que conocemos de Dios, ya es mayor, grande, el problema, porque ya, el problema que tenemos, con Dios, dice horrenda cosa, caer en manos, de un Dios vivo, ya nosotros, ya hemos conocido, y retroceder, ahí está el problema, y en esta tarde, pues el Señor, lo está dando, cada uno de nosotros, que a través de la palabra, Él nos está instruyendo, lo está enseñando, nos está corrigiendo, y también, si cada uno de nosotros, queremos impartir, lo que nos está dando, bueno, hablando un poquito, de lo que el Señor, nos enseña, hay varios versículos, que podemos sacar, quizás, Efesios 4, 17, ¿verdad?, nos puede alumbrar, también, referente a lo que el Señor, nos está enseñando, dice, esto pues digo y requiero, vamos a leer, hasta el versículo, quizás al 29, dice, esto pues digo y requiero, en el Señor, que ya no andéis, como los otros gentiles, que andaban, en la vanidad, de su mente, teniendo, entenebrecido, el entendimiento, entenebrecido, por la ignorancia, que en ellos hay, por la dureza, de su corazón, que hacía referencia, mi hermano, lo cual es, después de que, perdieron la sensibilidad, se entregaron, a la lascivia, para cometer avidez, toda clase, sin obreza, cuando vosotros, dice, no habéis aprendido, así a Cristo, si en verdad, le habéis oído, y habéis ido por él, ahí está la palabra, enseñado, conforme a la verdad, que está en Jesús, dice, en cuanto a la pasada manera, de vivir despojado, del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos, engañosos, la naturaleza, de la que usted hablaba, que tipo le estamos dando, dice, renovar y renovados, en el espíritu, de vuestra mente, y vestidos, del nuevo hombre, creados, según la imagen, la justicia, la santidad, de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno, con su prójimo, porque somos miembros, los unos de los otros, a herados, pero no peguéis, no se ponga el sol, sobre vuestro enojo, ni deis lugar, al diablo, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos, lo que es bueno, para que tenga que compartir, con el que padece necesidad, ninguna palabra corrompida, salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, a los oyentes, mire, todo esto, hermano, la Biblia, pues ahí está, verdad, lo enseña, solo se trata de, de aprender, porque, esto es, lo que nos va a dar, el verdadero conocimiento, de Dios, su amor, su bondad, y él nos va a dar, un nuevo estilo de vida, una forma diferente, como dice, el comentarista, que dice, él va a formar, nuestro pensamiento, y nos va a dar, otra manera, de vivir la vida, y nos va a formar, un pensamiento, cristiano, un pensamiento, como hijos de Dios, ya no vamos a, ya no vamos a reaccionar, como antes, sino que vamos a meditar, primero, bueno, que dice la palabra, que me ha enseñado, la palabra, y fíjense hermano, que meditando en esto, a veces, hay vidas que, por ejemplo, se alejan del Señor, o, están en constantes problemas, conflictos, pleitos, verdad, de dificultades, y que terrible esto, hermanos, a lo mejor, sea eso, quizás, verdad, falta de conocimiento, de la Biblia, o, falta de practicarla, porque muchas veces, nuestra naturaleza, pecaminosa, no nos deja, verdad, practicar la verdad, del Señor, entonces, si la leemos, si la atesoramos, pues, tenemos que, también, practicarla, si es algo, de hecho, hermano, ese era el propósito de Pablo, cuando le escribió a Timoteo, de, de, poderle, primeramente, recordar, verdad, quien le había enseñado a él, quien lo había incluido, de la forma había sido, por qué, porque, porque, cuando empieza a hablar, en el capítulo, por ejemplo, 3, verdad, él empieza a hablar, de la apariencia, de carácter de los hombres, en los posteros tiempos, y, cuando usted leía ahí, de que, que nosotros tenemos, que ser una nueva criatura, verdad, ya no ser como lo que éramos antes, entonces, por eso, Pablo acá también compara, en este texto, de que, hay hombres así, hay hombres que, realmente, si lo podemos leer, dice, en el, segundo Timoteo 3, también le dice a Timoteo, debe saber esto, que en los posteros días, vendrá tiempo peligroso, porque habrá hombres amadores, de sí mismos, ábaros, banaloriosos, soberbios, plafemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin pillos, entonces, él termina, en el 16, por ejemplo, en el 15, ya le dice a él, en el 3, 15, y le dice a él, y que de la niñez, han salido las, sagradas escrituras, para la salvación, por la fe, que es en Cristo Jesús, entonces, Pablo, empieza, a decir a Timoteo, ten cuidado, de hecho, nosotros, si vivíamos en ese tiempo, si vivíamos en ese tiempo, cuando Cristo no nos había elegido, como sus hijos, vivíamos en ese momento, pero aún aquí, es más fuerte todavía, porque son personas, que comparten palabras, que se paran en un público, que se paran en un parque, o en una plaza, a predicar, pero lo hacen, hermanos, para seducir, y engañar, entonces, Pablo le dice, ten cuidado, porque si, así como has aprendido, así has sido instruido, así mantente, que nadie te vaya a desviar, que nadie te vaya a cambiar, lo que has aprendido, porque si hay gente, tremenda, entonces, por eso que él empieza a decirle, toda la escritura, y cuando le dice, toda, le está diciendo, desde Génesis, en la Bocalipsis, le está diciendo, cada palabra, cada nota, cada tilde, cada punto, cada coma, es inspirada por Dios, le dice, tiene que tener ese cuidado, porque hay hombres, que andan enseñando, andan haciendo cosas, que no agradan a Dios, ten cuidado, y, alimentate de la palabra, llénate, de hecho, ha sido instruido, ya le dice, para poder manejar bien, entonces, todo eso, la Biblia, pues, es útil para enseñarnos, ¿verdad? Vamos a hablar también, un poquito, de la obediencia, pero queremos poner, bueno, ya el tiempo, se nos ha ido, pero vamos a poner un video, y luego venimos, con la parte, de la conclusión, y vamos a ir. Bueno, bendiciones, para los que están, en sintonía, de Canal 7, a esta hora, somos Iglesia Oasis, y estamos, pues, en la parte, final, de este programa, conversatorio cristiano, hemos estado hablando, de la utilidad, de la Biblia, apenas hemos tocado, un punto, posteriormente, vamos a seguir, esperamos que esté siendo, edificación, para su vida, y quizás, para terminar, vamos a, a hacer referencias, que la Biblia, nos enseña, la obediencia, porque, uno de los problemas, principales, en el ser humano, y a lo largo de la historia, pues, incluso, pues, Satanás, se reveló, contra Dios, es el orgullo, ¿verdad? el no querer ser, discípulados, el no querer ser, enseñados, el querer nosotros, sobresalir, ante, cualquier situación, pero, el consejo de la palabra, es que, aprendamos, o sea, Jesús, nos enseñó, que, el método, clave, para todo, era el aprendizaje, el hacer discípulos, por eso, tenemos que insistir, en que nosotros, necesitamos conocer, aprender de la palabra, para ser verdaderamente, discipulados, por el Señor, hablando un poquito, hermanos, de la obediencia, en cuanto, pues, a la enseñanza, de la palabra, cuántos problemas, cuántas veces, nos hubiéramos evitado, si, pusiéramos, hermanos, en práctica, lo que la palabra es, si obedecemos, a la palabra del Señor, porque usted hacía referencia, ahí, en el otro nombre, de decir, tú haces esto, la bendición, pero si no haces caso, entonces, el problema, pero que problema, hermanos, como nos cuesta, ser obedientes, hermanos, pero Dios nos ayude, verdad, y a entender la palabra, que para eso, es que la está, la está diciendo, hermanos, lo creó perfecto, y Dios, lo pone en un lugar precioso, y le pone, mandamientos, para que él, los obedezca, entonces, al desobedecerlos, vemos las grandes consecuencias, verdad, por ejemplo, vemos que, el impacto, de la desobediencia, arrastra hermanos, por ejemplo, dejando un poquito ese punto, y enfocando a nuestra familia, si yo como padre, desobedezco, a la palabra del Señor, entonces, acarreo, consecuencias desastrosas, para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, y para las futuras generaciones, que vienen detrás, entonces, vea el impacto, de la desobediencia, entonces, pero cuando nosotros, somos obedientes, a la palabra del Señor, hermanos, hay una bendición, lo que decía el hermano, verdad, que ni necesidad, ir al médico, porque el Señor, es nuestro médico, por excelencia, si la obediencia, realmente, hace resaltar, todo por eso, yo, piense que, a veces, me pregunto, a veces, por ejemplo, mi pastor, me dice, hermano, tiene que hacer esto, y a veces, yo digo, bueno, y como en eso, porque, que no ve, que estoy ocupado, y haciendo, pero cuando lo he hecho, hermano, he visto la bendición, de Dios, he visto que, que es como el Señor, nos pone a caminar, entonces, hermano, que podría también, usted opinar, acerca de la obediencia, lo que nos enseña, la palabra del Señor, hermano, si, la verdad, es que, a través de sus palabras, nosotros, pues, obedeciendo la palabra de Dios, nos evitamos, de muchos problemas, a través de la palabra, hemos podido, ser instruidos, y advertidos, totalmente, que cuando nosotros, desobedecemos, la obra de Dios, pues, tenemos grandes dificultades, en nuestro caminar, si vemos, digamos, a las personas, a las vidas, cuantas enfermedades, han acarreado, ¿por qué?, porque a través de la desobediencia, ellos, en un tiempo, quizás, caminaron bien, en los caminos del Señor, pero, hubo un momento, que ellos desobedecieron la palabra, que ellos sintieron, que la palabra, les estaba dando, en la llaga, y ellos, no, mejor me retrocedo, entonces, ahí, donde se ve, ya después, las consecuencias, las enfermedades, de que uno mismo, acarrea los problemas, cuantas vidas, han conocido de Dios, ahorita, están quizás, en un penal, a causa de la desobediencia, porque tal vez, el pastor, le dice, mi hermano, eso que está haciendo usted, lo está haciendo mal, la palabra de Dios, le habla, que uno, pues sea obediente, a vuestros pastores, pero, mucha gente, la vida, o uno mismo, dice, pues no, pero, si este pastor, ¿por qué se mete en esta vida? La vida, si la vida, es propiamente mí, así el pensamiento del hombre, se está cargando un problema, no, el pastor, sino que le está desobedeciendo, a Dios, porque en el momento que lo ha llamado, de Dios que lo tiene ahí, pero nosotros muchas veces queremos hacer lo contrario, lo que nosotros no queremos, es lo que hacemos, pero la verdad que Dios nos ha dado la oportunidad, de que podamos conocer los caminos, y tratar, porque no somos perfectos tampoco, pero vivir, en un camino de rectitud, en un camino de santidad, en un camino de obediencia, para vivir totalmente en paz, si vemos cuántas, en el libro de Onal, Onal nos mandaba a predicar a un lugar, y se fue a otro, entonces, ahí vemos las consecuencias, entonces, nosotros también, vemos muchos problemas, que han pasado, y así, nosotros, bueno, eso nos sirve de ejemplo, nos sirve como un espejo, a no caer en esos errores, para no pasar por esos caminos de amargura, de tristeza, de soledad, porque hay un momento, que a través de la desobediencia, Dios lo aparta totalmente, y se olvida, después dice, bueno, pero si yo soy un hijo de Dios, y yo le pido esto al Señor, y no me contesta, después se vuelve hasta un blasfema, contra Dios, entonces, la desobediencia, carrea muchos problemas, entonces, en esta tarde, pues Dios nos está hablando, a nuestras vidas, y así también, aquellos que, quizás están viendo, y un tiempo, caminarán al Señor, es la tarde, que Dios les está haciendo, que reflexionen, que recapaciten, y que vean, no se pongan la mirada, en el hombre, en el pastor, ya en el líder, en el diácono, sino que el Cristo Jesús, que es el que los lleva, a aquel camino, de bendición, y a esa vida eterna, también, Bueno hermano, vamos a hacer un último, ahí, queremos dejar un llamado, un mensaje final, a las vidas, que nos están viendo, principalmente, aquellos que no han recibido, a Cristo en su corazón, queremos hermano, queremos amigos, que ustedes, puedan recibir a Cristo, ese es el motivo, por el cual estamos aquí, insistimos en esto, porque, en realidad, ese es, sentimos que es el llamado, y que Dios los está buscando, a ustedes, hermanos, un llamado, ahí, un mensaje final, para todos aquellos, que nos están viendo, y, y pues, que el Señor, pueda, abrir esos corazones, verdad, hacer receptivos, a este último, llamado, que usted va a tener, la oportunidad, amén, amén, vamos a decir, la verdad, es que, como usted decía, este es el propósito, por el cual, estamos en este lugar, uno de los propósitos, que Dios pone en el corazón, pues, es instar a las personas, que no conocen, todavía, del amor de Dios, que ellos puedan, reflexionar, hacer un alto, en el caminar, en esa vida, y poder, ponerse a meditar, porque, sabemos, y siempre lo hemos dicho, de que la unidad del Señor, está cerca, y, el deseo de nuestro corazón, es de que, usted pueda recibir a Jesús, como su único, y el salvador, y poder, adquirir, verdad, el conocimiento, de la palabra del Señor, entonces, mi amigo, que está ahí, sintonizando, si no tienes a Cristo, en el corazón, hacerte un llamado, especial, verdad, un llamado, de reflexión, un llamado, de, de atención, porque esto, es de vida o muerte, la muerte, puede sorprender, o Jesucristo, puede venir, por su amada iglesia, y no habrá, más oportunidad, pero hoy, es el día, de oportunidad, es el día, de salvación, dice el Señor, para que tú, puedas, darle, tu vida al Señor, ese es nuestro deseo, y, decirte, de que, piensa, piensa, lo que se, esto es, delicadísimo, así que, gracias por, estar ahí, insisto, niña, que Dios les bendiga, es un privilegio, es un privilegio, muy grande, para nosotros, bien, para mí, pues, ha sido, un privilegio, tan especial, que el Señor, haya tenido, este tiempo, para poder compartir, al lado, de cada uno, de mis hermanos, nuestro pastor, también acá, deseándonos, bendiciones, a nuestro hermano, que elabora, en este canal, también, pues, para él, pues, mucha bendición, porque la verdad, que Dios, que ha dado, este espacio, esta oportunidad, y él, quiere que cada uno, de nosotros, podamos compartir, su palabra, podamos enseñar, a las vidas, aquellas, que no conocen, el amor de Dios, aquellos, que no han probado, la bendición, de Dios, que es, es reconocer, que Dios, es nuestro salvador, Dios, nos quiere ayudar, Dios, te quiere salvar, de un problema, quizás, a punto, tal, momentos difíciles, de caer, pero déjame decirte, que si tú, recapacitas, reconoces, que solamente, Dios, está, el, el salvador, pues, ese cada uno, de nosotros, de ahí, si tú ves, de ahí, el Señor, lo rescató a nosotros, aún sin merecerlo, Dios, Dios, extendió su mano, y lo sacó, de ese, lo senador, y en esta tarde, el Señor, te ha hablado, a tu vida, reflexiona, recapacita, y piensa, piensa, en tu vida, piensa, en tu familia, en los problemas, que aún, quizás, estás a punto de caer, pero todavía, es tiempo, de que puedas, meditar, y pedirle al Señor, que te dé la fuerza, para seguir adelante, en esta tarde, le doy gracias, a nuestro Dios, por haber permitido, este espacio, poder compartir, y saludo, a todas aquellas personas, que los vieron, en distintos lugares, bendiciones, que el Señor, les bendiga, amén, así que, bendecimos, a cada uno, de ustedes, recordarles, a los hermanos, de la iglesia, oasis, el día de ahora, pues, reunión de jóvenes, a las cuatro, ya dentro de unos, instantes, también, recordarles, eh, eh, los grupos, de discipulado, y también, el día de mañana, pues, temprano, poder, porque el Señor, pueda poner el corazón, ir a visitar a una vida, a una que el Señor ponga, y en la tarde, pues, reunirnos, queremos hacer un último llamado, si usted está, eh, viendo este programa, y no tiene a Cristo, en su corazón, le invitamos, a que lo reciba, si usted tiene alguna necesidad, también, por la cual, desea que oremos, en este momento, vamos a tomarnos un tiempo, también, para orar, y poder bendecir su vida, pero primero, quisiera orar, por aquellos, que no han recibido a Cristo, en su corazón, puede decirle de esta manera, Señor Jesús, esta tarde, yo te recibo en mi corazón, como único, y suficiente Salvador, ven a mi vida, yo reconozco, que soy pecador, reconozco, que te necesito, Señor, te hago partícipe, de mi vida, Señor, escribe mi nombre, en el libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús, Amén, y Amén, si usted hizo esta oración, le invitamos a que se congregue, en una iglesia, donde se le comparta, el amor del Señor, la Biblia, si lo desea hacer con nosotros, estamos en Colonia La Quinta, y va a ser una bendición, poderle recibir, si usted tiene una necesidad, en este momento, vamos a tomar, su tiempo, para orar por usted, para orar por su familia, y que el Señor, lo pueda bendecir, oramos hermanos, por cada uno, de los hermanos, televidentes, y amigos, que están en esta hora, Padre, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo, principalmente, Señor, queremos poner esas necesidades, Padre, que tú puedas seguir orando, Señor, manifiestate, Padre, en esa vida, Señor, bendecimos a aquellos, que están, Padre, atravesando alguna dificultad, atravesando alguna enfermedad, atravesando alguna prueba, Señor, dale fortaleza, dale consuelo, Señor, en esta hora, te pedimos, ese dolor de cabeza, ese dolor en los pies, esa artritis, Señor, Padre, pon tu mano, esa presión arterial, esa azúcar elevada, Señor, esa presión baja, Señor, ese corazón, Padre, ayúdales, que pueda funcionar bien, Señor, esa tiroides, Señor, sea sanada, Padre, ese cáncer, Padre, toda enfermedad, Señor, todo espíritu de enfermedad, lo ponemos delante de ti, Dios, para que lo pueda sanar, Padre, y en el nombre de Jesús, oramos, Padre, esperando esos milagros, Señor, gracias, Cristo amado, por tu Hijo, Jesús Cristo, te damos gracias, oh Dios, amén, Señor, y amén. Nos vemos en otro programa, conversatorio del cristiano, de la iglesia, Oasis de Gracias, Señor, pueda bendecirles, a cada uno, de ustedes. Gracias.